Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Tobías, capítulo 6, versos 10 al 11, capítulo 7, versos 1 y 9 al 17, y capítulo 8, versos 4 al 9. En aquellos días, cuando entraron a la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Ecbatana, Rafael le dijo al joven Tobías, Tobías, hermano, él le contestó, ¿qué quieres? Rafael le dijo, es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Ecbatana, Tobías le dijo a Rafael, Azarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Raguel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Raguel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio, y lo saludaron. Él les contestó, mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos, y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces, Tobías le dijo a Rafael, Azarías, hermano, dile a Raguel que me dé la mano de mi hermana Sara. Raguel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías, come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, para casarse con mi hija Sara, y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo, se la he entregado a siete parientes nuestros, y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe, y el Señor cuidará de ustedes. Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión. Acerca de lo que te he pedido. Raguel le contestó, está bien, según la ley de Moisés, a ti te debe dar, el cielo mismo lo ha decretado. Cásate pues con tu hermana, desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche. Tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. Raguel mandó llamar a su hija Sara. Ella vino y tomándola de la mano, se la entregó a Tobías diciéndole, Recibela pues según lo prescrito en la ley de Moisés, a ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces Raguel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio en que costara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Raguel trajo el papel y él escribió y firmó, y después se sentaron a cenar. Raguel llamó a su esposa Edna y le dijo, Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Edna fue, preparó el lecho como su esposo le había indicado, y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo, Hija mía, ten valor, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten valor. Y salió de la habitación. Al terminar la cena, Raguel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara, Levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo, Bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, Amén, Amén, y se durmieron en paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.